¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¡Hola, papá! Estoy llamando para decirte que separé un día para estar contigo. ¡Qué bueno! Te extraño mucho. También te extraño. Quiero conversar contigo sobre cosas maravillosas, hijo. ¡Qué bueno! ¿Puedo ir o no? ¡Claro, ven! Ok. Ok, nos vemos. ¿Hola? Está bien. Déjelo subir. Gracias. ¡Hola, hijo! ¡Papá! ¡Qué bueno que viviste! ¡Qué bueno verte, hijo! Tenía ganas de estar contigo. Vamos a entrar. Papá, siéntate aquí. Mira algún programa. Me voy a bañar y vuelvo. Papá, voy a jugar fútbol con unos amigos. ¿Quieres venir o prefieres quedarte? Es que... Voy contigo. ¡Vamos! Muy bien, hijo. Eres muy bueno. ¡Ven, pasa! Siéntate aquí. Ok. En los trópicos, los rayos del sol caen de frente sobre la Tierra. Y su intensidad es más o menos la misma durante todo el año. Es por eso que la selva está en exuberante... ¿Sabes qué? Mañana debo presentar un trabajo en la universidad. Y dos de mis amigos van a llegar muy pronto, pero será rápido. Ok, no te preocupes. Hijo, ya me voy. Ok, papá. Fue bueno haber pasado el día contigo. Espero que la próxima vez tengas tiempo para mí. No tenemos idea exacta de cuántas. Yo no me hubiera contento. Gracias por ver el video.